Música Edmish, ¿sí? ¿Te puedo contar algo? Sí, dime. ¿Segura? ¿Sí? ¿No me vas a juzgar? No, no. ¿Segura? Pues sí. Ay, no sé si decirte... Sí, dime. Pero es que tal vez me vas a decir algo. No, nunca. ¿No? ¿Seguro? Sí. Pero pues es que no sé, es que es difícil. ¡Gracias! Gracias por ver el video.